El cliente no me va a esperar, carnal, alista los botones Entre más rápido se van para allá, luego llega el money Va a gastar como se debe, yo ya me quiero en fiesta, carnal, prendas un gallo Nomás se hace la marcha que en esta coronamos Sí, seguro coronamos Sí, pal congo nos jalamos La morra no me deja de marcar, quiere que me controle Vengo escuchando ruedas de cristal y comienza la noche Más al rato le contesto, yo ya me quiero en fiesta, carnal, prendas un gallo Nomás se hace la marcha que en esta coronamos Sí, seguro coronamos Sí, al rato nos guachamos